El Senado de la República los invita a participar en el Seminario Internacional La construcción de una paz estable y duradera Con participantes nacionales y territoriales Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral Víctor de Currea Lugo, periodista y trabajador humanitario Lilia Solano, filósofa de la Universidad del Valle, politóloga de la Universidad Maveriana, defensora de derechos humanos Edad Córdoba, abogada, defensora de los derechos humanos y política colombiana Francia Márquez, activista medioambiental y por los derechos humanos César López, músico compositor, entre otros Gracias, buenas tardes Saludo especial a Lilia, mi amiga Quien me embarcó en estas cosas de hablar de paz Voy a limitarme a hablar sobre las experiencias de construcción de paz A partir del proceso con el ELN Porque es un tema, digamos, muy específico Y quiero rápidamente, teniendo en cuenta la brevedad del tiempo Fijarme solo en algunos aspectos El primer problema en la paz con el ELN Es que se intentó algo que se había intentado con otros procesos Y es el desconocimiento a las causas del conflicto armado ¿Qué nos enseña Palestina? En el caso de Palestina e Israel El principal problema es que no se aborda la agenda sustantiva del conflicto Y en el caso del ELN lo que quería era evadirse la discusión sobre parte de esa agenda sustantiva Que es, digamos, uno de los aspectos positivos de la paz con las FARC La segunda cosa es el afán de reducir el conflicto social y armado de Colombia A un conflicto armado Porque aquí viene la trampa El rebelde se convierte entonces en, a la luz del DIH, combatiente Y el combatiente en el Código Penal se convierte en delincuente Esa mutación se observa claramente en el caso del afán por negociar con el ELN Buscando una rendición y no una negociación Yo creo que nadie se atrevería a hablar de la revolución francesa como el conflicto armado francés Entonces yo creo que de igual manera hay que tener seriedad Y entender que aquí no solamente había un proceso armado Sino que sigue habiendo un proceso social que no se ha resuelto Tercera cosa que es de lo preocupante cuando se habla con relación al ELN Cuando uno habla de Hezbulá o de Jamás Hay que caracterizar de qué estamos hablando Y tal vez el mayor problema que tenemos en Colombia Es que quieren negociar con un ELN que se inventaron en el parque de la 93 Y le colocamos el nombre de terrorista y nos inventamos una negociación Cuarta cosa Aquí se creyó que negociar con las FARC era suficiente para negociar con el ELN Y entonces un señor cuyo nombre no quiero acordarme Les echó el cuento al país del tren de la paz Y que a partir de ahí eso por arrastre llegaba Hombre, yo creo que es no conocer, no tener ni idea de lo que es el ELN Pero ese cuento no funciona, no es por inercia que se llega a la paz Y ese llamamiento que hacíamos a la paz completa no fue escuchado ¿Por qué triunfa la paz en Timor Oriental? Porque negociaron todos al tiempo Puede ser que eso no sea lo más fácil, eso es lo más complejo Pero sin duda es lo más adecuado Un quinto elemento es el afán de juridificar la paz Y lo estoy diciendo donde se hacen las leyes Pero es que la paz no es un asunto jurídico, no es un decreto La paz es una realidad política Por eso ahora el partido de gobierno nos habla de paz con legalidad ¿Por qué? Porque quieren hacer la paz a través del código penal Y el código penal es insuficiente y además contrario a la construcción de un proceso de paz Sexta cosa, no tocar el modelo Aquí se quiere hacer la paz sin tocar el modelo Y eso nos lo enseñó Sudáfrica En Sudáfrica se acabó el apartheid contra los negros y las negras Pero ahora hay un apartheid contra los pobres Hay que tocar el modelo Y el ejemplo sudafricano es claro Séptima cosa Y ya lo han dicho la mayoría de personas que han participado La noción de paz Una noción de desarme, desmovilización y reinserción O una de justicia social Y eso cuando uno habla con comunidades de Sudán, por ejemplo Uno habla con comunidades de Etiopía, de Filipinas Están pensando lo mismo que piensa la sociedad colombiana Y es que la paz implica justicia social Octava cosa Esta es una cosa dolorosa Pero es real Y es que no tenemos una sociedad madura para la paz Por eso perdimos en el plebiscito Por eso no hay la movilización para acompañar la entrega de armas que hizo FARC Y a partir de ahí nos encontramos con dos ejemplos importantes Ruanda y Mali Dos ejemplos donde los enemigos de la paz movilizaron a la sociedad en contra de la paz En uno termina en una guerra que se mantiene como es Mali Y otra en un genocidio como el genocidio de Ruanda Ahí el ELN ha sido claro La línea roja para el ejército de liberación nacional en la negociación es la participación de la sociedad Eso se ha hecho en Guatemala, se ha hecho en Filipinas No como se plantea por parte del ELN Ahora a veces le dicen a uno Es que no se puede La pregunta mía es La respuesta mía no es mía Es tomada de una persona en Medellín que me decía Si hicimos una guerra como nos dio la gana Podemos hacer una paz como querramos inventárnosla Así que no es desde la academia de Harvard University Que nos van a decir cuál es el modelo Novena cosa El problema es la polarización social Esta polarización es un reto Que enfrenta la lectura frente al ELN Que enfrenta la lectura de la paz con la FARC en la implementación Y que la hemos visto en muchas partes De hecho aquí no se puede criticar el proceso de paz colombiano Porque entonces uno es enemigo de la paz Y hay cosas que no comparto el proceso de paz Pero eso no me convierte en enemigo de la paz Décimo error o décima consideración para entender la paz con el ELN Se confundió la táctica con la estrategia Entonces tanto el gobierno como el ELN Cayeron una puja con prácticas Como por ejemplo el secuestro Sin darse cuenta que lo que estaban discutiendo Era una mesa antisecuestro Era una mesa para construcción de paz Entonces se estancaron en una cosa Que merecía un debate Digamos de segundo orden Y se envenenaron en el detalle Eso es muy colombiano Que nos enredamos en la coma y el punto y coma Once, importante, el papel de la iglesia Tanto por la teología de la liberación Que ha marcado parte del ideario del ELN Como por la práctica Y es que uno ve al cura del pueblo A la monja del pueblo Yéndose al terreno Eso es una cosa que hay que recuperar Y hay una iglesia popular Que hay que acompañar Y ese diálogo interreligioso Era parte del mensaje que Francisco I Mandaba en Irak Pero es una de las claves para mirar otros conflictos Donde hay elementos religiosos Como el de Birmania o el de Sri Lanka Los gestos de paz unilaterales A las FARC le impusieron gestos de paz unilaterales Todo el tiempo El ELN le apuesta Por un gesto de paz bilateral Y si algo hay que reconocer Es que el gobierno colombiano No tiene voluntad de ofrecer Gestos humanitarios A la población civil Ni mucho menos a sus enemigos Víjense otra cosa importante No hubo estrategia Salvo los acuerdos de conversación Que se hizo con la sociedad en Tocancipá Y salvo el acuerdo bilateral El diálogo entre el ELN y el gobierno No produjo ninguna página sustantiva Se dedicaron a tomar café Y eso lo digo con dolor Pero es así Mientras la FARC produjo una cantidad de papeles Con el ELN Se sentaron a charlar No a negociar Y eso a qué se debe Que no hubo una estrategia clara de negociación Cosa que no podemos repetir ¿Qué nos queda? Volver al derecho internacional humanitario Sacar esas banderas Lili ya se acuerda Hace 30 años Estábamos hablando de eso Y ahora tenemos que volver a hablar Del protocolo 2 De respetar a los civiles De no bombardear civiles A ese retroceso hemos llegado La siguiente cosa La no implementación con FARC Es un mensaje terrible para el ELN Hace entrevistando como periodista Claro hace 6 años Al ejército de liberación nacional Ellos tenían una visión de la paz Con más o menos expectante Y hace 2 años hablando con Pablo Beltrán Pablo Beltrán dice Hombre a nosotros siempre nos dijeron Haga como las FARC Hagan como las FARC Y 5 años después nos dicen No vayan a ser como las FARC Entonces los problemas graves De las zonas que el Estado no atendió Se retira las FARC y no lo atendió Pues cuál es el mensaje El mensaje es que no hay un deseo de implementación Y eso no solamente corresponde al gobierno de Duque También corresponde al gobierno de Santos En eso hay que ser claros Ven, una desconfianza absoluta del ELN Para el proceso de paz con las FARC Y es muy difícil decir al ELN Venga que no es para eso Después de 250 muertos en las filas de las FARC Tercero, las traiciones a los procesos de paz En Colombia eso es histórico y pesa Y es muy difícil Por ejemplo en el caso de la guerra de Mali Después de 7 procesos de paz fracasados Intentar otro proceso de paz Y lo otro que lo decía Piedad Córdoba esta mañana No se puso plata a la paz Sin plata no hay implementación Y sin implementación pues no hay posibilidad De hacer realidad el sueño Nos queda entonces un penúltimo elemento Que es la continuación del paramilitarismo La continuación del paramilitarismo En Ruanda y en Darfur Se encargaron de destrozar los procesos de paz Si aquí no se toca el proceso De mantenimiento de estructuras paramilitares No avanzamos Y eso es central en la agenda del ELN Y un último elemento Sobre la crítica del ELN al proceso de paz Y aquí nos podemos alejar Y es el mito de la paz territorial A ver, yo estoy a favor de la paz Y estoy a favor de los territorios Este es mi último comentario Pero yo no estoy de acuerdo Es que nos digan Que la paz no puede tocar Discursos o leyes O normas nacionales Entonces le dicen al alcalde de Titiribí Organíce la salud como usted quiera Pero no podemos hablar de la ley 100 O le dicen a la alcaldesa de Sogamoso Organíce la salud como O las regalías del petróleo como usted quiera Pero no podemos hablar de política minoenergética La gran trampa de la paz regional Es que un conflicto nacional Después busca implementarse en solo 180 O algo así De municipios Desconociendo que la guerra Afectó a todo el país Pero además Descarga en los gobernadores Y en los alcaldes La responsabilidad de implementación Lo que hay ahí Es un nombre muy bonito Que en Afganistán Se utilizó Algo muy parecido A la paz territorial Y que fracasó Yo creo que hay que estudiar Seriamente Los errores que se cometieron En la implementación con las FARC Yo creo que es un problema De formulación Y creo que tenemos responsabilidad De acompañar la paz con el ELN Por una sola cosa De aquí salimos con la paz completa O no salimos Muchas gracias Países invitados Alemania Argentina Brasil Canadá Chile Costa Rica Ecuador España Estados Unidos Inglaterra Pakistán Palestina Cuba Portugal El Salvador Y Tanzania El Salvador Es un lugar importante Cualquier Si Moviembre